Son los bomberos de Vizcaya. Hoy se han presentado en Romo con dos de sus camiones para mostrar a todo el que se acerque cómo trabajan. Lo primero y más importante, la ropa del bombero. Lo que nos hemos puesto son simplemente los guantes de intervención, el chaquetón y el casco. A todo esto habría que añadir un cubre pantalón que va con tirantes y las botas de intervención. Si fuera necesario utilizaríamos un equipo respiratorio. Está compuesto de un atalaje, una botella de aire comprimido y una máscara correspondiente. Y con ello estamos aislados del humo y de respirar vapores y gases perjudiciales. Si tienen un aviso, una vez que tienen el equipo puesto, se montan en el camión. Te puede tocar ser bombero o te puede tocar ser conductor, por eso somos bomberos conductores. Cuando vamos a trabajar con las bombas tenemos que accionarlas desde aquí con este mando. El tema de luces, controlamos un poquito las luces si nos hace falta, sirenas o incluso la megafonía. Tenemos un GPS que nos ayuda a localizar los puntos y a través de la radio comunicamos bien con la base o bien con nuestro parque exclusivamente. Detrás de los asientos del piloto y copiloto están ya preparados los equipos respiratorios. Los bomberos se los ponen por el camino mientras se dirigen al lugar del incidente. Cuando llegan al lugar del incendio hacen el despliegue de material, botellas de aire comprimido, motosierras, extintores y por supuesto mangueras. En cada camión pueden llegar a tener 40 mangueras de diferentes longitudes. Tenemos el agua en el interior del vehículo y con esta bomba presurizamos y damos salida. Con diferentes llaves y diferentes tamaños tenemos de salida para las mangueras. Después de todas las explicaciones de los bomberos, Bingen lo tiene clarísimo. Es un bombero de mayor. He echado agua con las mangueras. Me gustan mucho estos camiones. Sin duda esta exhibición es una iniciativa interesante que a más de uno le ha hecho disfrutar, incluso soñar.